Hey, ¿qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical, y en este nuevo videotutorial vamos a ver los 5 plugins más utilizados en la música comercial a día de hoy. En el reggaetón, en el trap, en el dancehall y demás. Son 5 plugins que yo he escogido y que también son los que más utilizo en mis producciones, y que también hablando con otros productores, pues también hemos llegado a la conclusión de que ellos también utilizan este tipo de herramientas, de plugins. Entonces, dicho esto, también quería deciros que os quedéis hasta el final del vídeo porque voy a hacer una reflexión final, ¿vale? Ya que algunos me preguntáis, porque bueno, ya hago mucho hincapié en algunos de mis vídeos, diciendo que lo más importante es que elijáis correctamente los sonidos. Entonces, para todos ellos que me preguntéis cómo lo hago, ¿no? O sea, cómo conseguís vosotros elegir el sonido adecuado y demás, os voy a hacer una reflexión final del vídeo para que contestaros a todos aquellos que tenéis esta duda, ¿vale? Así que sabéis, quedaros hasta el final y no os lo perdáis. Y dicho esto, vamos al vídeo a ver qué plugins son esos. Bueno, pues para comenzar vamos a ver el Omnisfier. Aquí lo tenemos. Voy a hacer, no voy a hacer mucho hincapié en cada plugin, es decir, en los tipos de osciladores, filtros o moduladores que tiene, ya que esto aquí me interesa sobre todo que veáis los cinco plugins distintos que hay y, bueno, a nivel de presets y de sonidos que puede llegar a tener cada uno. Si queréis que haga algún vídeo en concreto sobre alguno de ellos, que haga alguna review de algún plugin que os explique más a fondo cómo funciona cada uno o lo que sea, dejádmelo en los comentarios que yo lo vea y si veo que recibe mucho apoyo, pues haré un tipo de vídeo de estos, ¿vale? Y en este caso tenemos el Omnisfier, como he dicho al principio. Sobre todo con los productores con los que he hablado, utilizamos mucho este plugin para hacer calimbas o también para el tema de pianos eléctricos, ¿vale? De keyboards y demás. Entonces, en este caso, como podéis observar, tenemos aquí un montón de tipos. Tenemos pads y string, tenemos keyboards, como he dicho antes, tenemos órganos, las calimbas que he mencionado antes, bells and vibes. Entonces, por ejemplo, si os venís aquí, vais a ver todo lo que trae. Es decir, si nos metemos en bells and vibes, vaya, aquí, ahora, si nos metemos en bells and vibes, vais a ver todo lo que tiene sobre eso. ¿Veis? Es un plugin muchísimo más completo que la gran mayoría, ¿no? Y la verdad es que también, dentro de cada instrumento, pues permite modificar una serie de cosas. Luego, si nos metemos en guitar, también tenemos un montón de guitarras, vamos a escuchar algunas si queréis. Por ejemplo, flamenco guitar. Como veis, suenan bastante guays. Esto, claro, lo normal sería, o lo ideal, ¿no? Sería tener algún guitarrista, pero si no, pues a lo mejor este tipo de plugin, pues nos puede salvar un poco la papeleta. Yo, en este caso, por ejemplo, como he comentado antes, la calimba es algo que se utiliza bastante. Vamos a poner aquí calimba en el buscador y, por ejemplo, esta de aquí que pone Coffee Can Calimba Main es de las más utilizadas, ¿no? En este tipo de plugin. Como veis, como suena. Como veis, suena bastante guay. Luego, el segundo plugin también muy utilizado es, como no, mi querido Serum. Plugin que, de verdad, desde que lo compré, vamos, no falla en ninguna de mis producciones. En este caso, como podéis observar también, las expansiones de Echo Soundworks son las más utilizadas, pero no son las únicas. O sea, podéis utilizar cualquier otra. Como veis, yo tengo aquí un montón. Yo, por ejemplo, el Serum lo puedo utilizar a nivel de bajos. Este tipo de presets, que son bajos de 808, que como comenté en otro vídeo que os dejo aquí, de los cinco sonidos clave en el reggaeton. Que si no os lo habéis visto, os lo recomiendo muchísimo que lo veáis porque os va a servir un montón. Os lo dejo aquí en la tarjetita. Los bajos que utilizo son también algunos de estos. O si no, algún sample que luego sampleo y demás. Luego también podemos tener también metales, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, esta expansión de Echo Soundworks. También tenemos marimba rattle, marimba face, por ejemplo. Vamos a escuchar algo. O también, por ejemplo, podemos ver, aparte de eso, algún teclado. Como por ejemplo este de aquí. O también, por ejemplo, otro tipo de sonidos, como puede ser algún pad. Veis, son sonidos que son muy actuales y que se utilizan bastante hoy en día. Aquí no me voy a parar mucho porque, bueno, el Serun ya lo he enseñado muchísimo en vídeos anteriores. Luego, el tercer plugin también muy utilizado, al menos que yo he descubierto hace poco, pero estoy viendo que varios productores también del género urbano lo están utilizando, es el Pigments. Pigments 2, de Arturia. La verdad es que este plugin, como he dicho antes, lo conozco desde hace poco tiempo. Pero desde el tiempo que lo llevo usando, cada vez me está gustando más. Es cierto que, como podéis observar aquí, trae un montón de sonidos. Como veis, la lista no acaba. Ha estado aquí. Es interminable. Pero la verdad es que hay que probar. Hay que probar todo lo que trae. Mira, por aquí tenía algo de lo-fi también, de lo-fi piano. Estaba por aquí. Bueno, aquí está, lo-fi piano. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, nada más abrir el plugin con este Reverse Box, vamos a tocar un poco. Como veis, son sonidos que ya de por sí entran bastante guays en el trap, o podría entrar en el dancehall, trapetón o lo que sea. Y yo la verdad es que últimamente lo estoy utilizando bastante en mis últimas producciones. Como veis, es un plugin que a lo mejor a simple vista no es muy vistoso. Bueno, a ver, es vistoso por el tema de los colores y tal, pero a lo mejor te puede echar un poco para atrás por el tema de los controles y demás. Pero la verdad es que todo lo que ofrece está genial. Aquí también tiene su apartado de efectos, como también el serum. Y aquí también podemos cancelarlo, la Reverse, Tepe Echo, añadir algunos. Como veis aquí, vamos a añadir algún plugin, mira, parametric compresor, bitcraser, lo que sea. Y la verdad es que está bastante bien. Si se está gustando el vídeo, dejadme un like para que sepa que os está molando. Y así poder seguir subiendo más contenido al canal, tanto en FL Studio como en Ableton. Y suscribiros con la campanita, porque si no, los vídeos no os llegan con las notificaciones. Ya que próximamente voy a estar subiendo muchos vídeos, voy a estar subiendo dos o tres vídeos a la semana. Y va a ser material de mucha calidad y material gratuito. Y también espero que os guste todo esto. Así que si es así, suscribiros al canal con la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos. Y ahora el cuarto vídeo, o sea, el cuarto vídeo, el cuarto plugin, va a ser el contact. Como veis aquí, este sunberg, que utilizo bastante, la verdad, trae un montón de expansiones. Desde voces étnicas, instrumentos étnicos, hasta el factory library, que podéis encontrar aquí. Esto es del propio contact. Stream, flautas, trompetas para hacer mambo. Flautas para hacer también trap, dancehall, reggaetón, lo que queráis. Y luego también tengo un montón de aquí de pianos, de bajos acústicos. Y también, como he comentado, el Exal, que tengo un vídeo que os lo voy a dejar aquí. Sobre donde hablo en profundidad de este plugin. Bueno, de esta expansión de contact. Y yo este lo utilizo bastante. Aquí también tengo otra expansión de bajos. Y a nivel de desampleo me permite varias cosas a nivel de desamplear que no me da la opción el sampler nativo de FL Studio. La verdad es que este funciona bastante guay. Y como último plugin, ya tenemos el Omnisfier, el Serum, el Pigments y el Contact. Como último plugin, os voy a enseñar el VPS Avenger. Este es un plugin que descubrí también hace poco. En concreto, a raíz de un vídeo de otro youtuber que se llama El que retumba. Que la verdad es que es un productor que le tira muy bien. También tiene un canal de YouTube donde sube tutoriales y demás. Y está bastante guay, os lo recomiendo. Y aquí tengo, por ejemplo, estas expansiones. En el Factory tenemos aquí arpegios, tenemos bajos, tenemos también bells. También muy utilizados. Chores, efectos, tenemos un montón de cosas. Como ves, leds, órgans. Vamos a ver algunos de estos órgans que hay por aquí. Esto es mucho de órgano típico béisbol. También tenemos aquí pads, piano y keys. Vamos a ver algún pads por aquí. Piano y keys. A ver este de aquí. Como ves, son sonidos que la verdad es que encajarían bastante bien en las canciones de hoy en día, de la música urbana. Y la verdad es que también, aparte de todo esto, quería comentaros, que esto es lo que os he dicho también al principio del vídeo, que muchos me preguntáis por una manera o una forma de encontrar el sonido perfecto o el sonido adecuado o qué sonidos son los mejores y demás. Y para todo esto no hay ninguna fórmula. Es decir, para hacer este tipo de sonidos o para encontrar el sonido que encaje en tu canción, el sonido adecuado, que muchas veces hago en cambio en mis vídeos de encontrar el sonido adecuado, lo único que tienes que hacer es probar, probar, probar y probar. Y solamente la experiencia te va a dar ese conocimiento para saber qué sonido suena mejor y qué sonido encaja mejor en tu canción. O sea, vais a perder muchísimo tiempo encontrando y buscando los sonidos adecuados, pero es que ese tiempo es necesario para encontrar el sonido que mejor encaje. ¿Vale? Así que nada, después de esta pequeña reflexión que os dejo por aquí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, como he dicho antes, dadle like al vídeo y suscribiros con la campanita, porque si no, no te dan las notificaciones. Y si veo que recibo todo vuestro apoyo, seguiré subiendo todo este contenido y mucho más. También recordad que... Bueno, recordad no, porque no lo he dicho antes. Voy a hacer un sorteo próximamente. ¿Vale? Que lo sepáis. Pensad hacerlo más adelante, pero bueno, lo digo ya. Voy a hacer un sorteo entre los suscriptores y entre la gente que deje comentarios más adelante. Ya iré diciendo qué voy a sortear y cómo va a ser la mecánica del sorteo, pero que sepáis que va a haber un sorteo dentro de muy poco en el canal. Así que dicho esto, ya no me enrollo más, que hablo muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo.